La paciente que dio positivo por coronavirus tiene 19 años de edad y el 26 de febrero arribó a Bogotá procedente de Italia. Según los organismos de salud, la mujer presentaría síntomas y acudió a los servicios de salud el pasado 3 de marzo, donde le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó hoy el resultado positivo a las pruebas de COVID-19. Según fuentes del Ministerio de Salud, la paciente está aislada y no se encuentra en ningún centro asistencial. La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio bajo la supervisión médica de la Secretaría Distrital de Salud y de su respectiva EPS. A la paciente se le hará seguimiento permanente durante 7 días inicialmente. Inmediatamente se procede a la identificación de los posibles contactos. Se detectaron 16 cercanos, los cuales ya han sido identificados personas de su núcleo familiar y contactos sociales. Con estas personas procede el aislamiento preventivo en su respectiva residencia por 7 días a partir del contacto y el seguimiento permanente por parte de la Secretaría Distrital de Bogotá para establecer la presencia de síntomas y al final del periodo se realizará la respectiva prueba diagnóstica. Desde ahora, todos los territorios en el país deben activar su plan de contingencia para enfrentar este reto en salud mundial y será el Ministerio de Salud y Protección Social el encargado de informar a la ciudadanía los casos confirmados en Colombia. Como ustedes saben, y bajo instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, el Ministerio desde el principio de la epidemia ha adelantado los protocolos respectivos de prevención que se han venido ajustando en la medida que se ha venido elevando el riesgo. En este momento recuerdo que estamos desde el lunes pasado en situación de riesgo alto declarado. De esta forma, Colombia se convierte en la séptima nación de Latinoamérica que se enfrenta a la llegada del COVID-19. En el mundo van 85 países con reportes positivos. Además, desde este viernes, todos los ciudadanos nacionales o extranjeros que pretendan ingresar al territorio nacional deberán realizar el control preventivo contra el coronavirus por medio de la página web de Migración Colombia.